¿Qué es el planteo de la calle? O sea, cuando se ensayó una tímida reforma del sistema de pensiones y retiros militares, siquiera esa tímida reforma contó con el voto de la calle Poe, lo que no logra es explicar cómo nos plantea un shock de austeridad y votó en contra de la modificación de la caja militar, votó en contra de la modificación de la carta orgánica militar para reducir la cantidad de coroneles y las intendencias donde gobiernan en general son las primeras en la lista de cargos de confianza o de incremento de funcionarios públicos. Es una señal de un pacto de sangre que está haciendo con Manini porque es la fórmula que tendríamos en una segunda vuelta, la fórmula de la calle Manini. Está encendida defensa de algunos privilegios de las altas jubilaciones militares como la actitud política de salirle de manera honoraria de abogado a Manini en medio del curso que presentó de inconstitucionalidad, que recibió, como era de esperar, el rechazo unánime de la Suprema Corte de Justicia. Parecen ser las señales para ir en dirección de una coalición que es entre neoliberales, conservadores y autoritarios. ¿Cómo se están dando estos últimos días de campaña? Bueno, yo creo que el momento principal del cambio en la campaña se dio porque el pueblo organizado salió a la calle. Estuvo la movilización más grande que recuerda la historia del Frente Amplio en Salto, lo mismo en Paisandú, lo mismo en Flores, un acto en el parque Rodó, las luchas del mundo cooperativo, las luchas del mundo sindical, las luchas por los derechos humanos, por la memoria histórica, todas esas se están expresando en la movilización. Yo no sé si eso da para volver a ganar con mayorías parlamentarias, pero sí tengo claro que sin ese componente es imposible la victoria. En cada rincón del país viene siendo la señal más importante de este tiempo de definición de la campaña. Gracias por ver el video.